Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendiciones y saludos. Les habla nuevamente el Padre Rafael Muñoz. Y en este Jueves Eucarístico, Jueves Sacerdotal, como siempre, estoy orando por ti, por tus necesidades, por tus intenciones. Ese es mi ministerio de amor. Mi regalo de amor, mi entrega hacia ustedes es orar por sus necesidades. Para que Dios, a través de estas Eucaristías, les fortalezca, les bendiga y le ayude siempre a seguir adelante, a vencer los problemas y dificultades que siempre nos encontramos en la vida diaria. Por eso mi ministerio es orar por ti, que estás enfermo, por ti, que también tienes esa alegría y participo de tu alegría en tu aniversario, en tu aniversario de cumpleaños, de boda, y sobre todo en esta acción de gracias que estamos dando al Señor, pero también por tus enfermedades, pero también orando por tus vicios, para que el Señor te lo arranque de raíz. Así que con todas estas intenciones puestas en manos del Señor, en este jueves de intercesión sacerdotal, pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspira los propósitos de justicia y santidad, y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este jueves de la décima semana de este tiempo ordinario. La primera lectura, como siempre, como les he dicho, en esta décima semana, semana temática, está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hasta el día de hoy siempre se leen los libros de Moisés. Un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas, pero cuando se conviertan al Señor se les quitará el velo, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor ahí hay libertad. En cambio nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformándonos en su imagen, cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios, del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios, que se manifiesta en el rostro del Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo 84 vamos a responder, La gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado del evangelista San Mateo, en su capítulo 5, versos del 20 al 26. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que las de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Una vez le dijeron a tres ciegos que describiera lo que es el elefante. Sí. Uno de ellos dijo, El elefante es un animal como una columna. Ese le tenía agarrada una pata al elefante. El otro dijo, No, estás equivocado. El elefante es como una casa grande, inmensa. Ese le tenía agarrada la panza al elefante. El tercero dijo, No, ustedes están equivocados, dijo el tercer ciego. El elefante es un animal largo, como una serpiente. Ese le tenía agarrada la trompa al elefante. Cada quien, desde su situación y desde su no visión, pues tenía a sí mismo una manera de ver el elefante, una visión, pero no veían en conjunto las cosas. Lamentablemente, nuestros hermanos esperados, muchos católicos también fanáticos, tienen esa misma visión de la palabra de Dios. Tienen una parte de la realidad, pero no son capaces de ver el conjunto de la palabra. Por eso están sacando cosas de la Biblia como retazos. Estudian la Biblia, en tal versículo dice esto, y brincan aquí, y brincan allá, y brincan allá, y creen que entonces ya tienen toda la visión de conjunto. Y no es así. Lo que están haciendo es tomando una parte de la palabra, y sí tienen razón, pero en esa parte, pero el elefante no es eso, no es solamente eso. El elefante es el conjunto de todas las cosas, así mismo también la palabra. Digo esto porque, generalmente, nuestros hermanos esperados basan su fe en la Biblia, pero en el Antiguo Testamento, y en retazos. En partes de, es verdad que es largo como una trompa, pero el elefante es más que eso. Es verdad que la palabra de Dios dice, por ejemplo, vamos a poner en caso. Ellos dicen que la conversión está en no comer cosas. ¡Ja, ja! ¡Qué detalle! Si yo no como carne de sangre, o no como carne de cerdo, ya eso, yo agrado a Dios. Y yo digo, ¿qué le importa a Dios eso? Que usted coma vaca, que coma chivo, que coma buey, que coma cordero. Bueno, entonces basan su religión también en que es este día y se acabó. Ya, un solo día, el sábado, como en el Antiguo Testamento, siguiendo leyes que ya pasaron. Basan su fe en lo que usted viste. Ah, no, si yo no me visto así de esta manera, o las mujeres, por ejemplo, que no se van al salón a desrizarse, que parecen a veces una cacatica, así con los cabellitos como lo mío, como alambrito, así. Entonces ya, entonces ya estoy agradando a Dios porque yo no me pinto ni me pongo pantalones. Señores, déjense de eso. La conversión no está en lo que usted come. La conversión no está en lo que usted viste. La conversión no está en la música que usted escucha. Ay, yo no puedo escuchar música del mundo porque si me escucho un merenguito y empiezo a bailar, ya, ay, eso es pecado, ya, qué sé yo cuánto. Y si está tomando el esposo o alguien, una cerveza, ya, ay, Dios mío, vamos a freír en la paila del infierno último. Déjense de eso. Así no es cambio de vida. No es cambio de ropa. No es cambio de música. No es cambio de lo que usted quiera. Es cambio de vida. Entonces muchas veces se centran en el Antiguo Testamento. Digo esto porque Jesucristo sí vino a cambiar. Jesucristo sí vino a quitar cosas. Claro, porque aquí mismo Cristo dijo en aquel tiempo se le dijo, pero ahora yo les digo con la autoridad que yo tengo. El Antiguo Testamento es la base, es la ley. Y si esa ley no le pone el espíritu, pues entonces ha perdido la visión de la Biblia. Y ha perdido también la visión de echar hacia adelante. La conversión, el cambio, no solamente está en cumplir la ley. Es como decimos los mandamientos, la mayoría están en una base negativa. No matar, no robar, no. Y el que sigue la mano, no, no, no haciendo nada. Así mismo, no, 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 no se salva. Así mismo, como el cuento del gago. No, 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 no se salva. Así mismo. Entonces, ¿por qué? Porque usted no solamente está llamado a no matar. Usted tiene que trabajar por la vida. Usted no está llamado a no mentir. Usted tiene que trabajar por la verdad. O sea, que no nos podemos conformar solamente con no hacer las cosas. O sea, la ley que es prohibitiva. Sino que tenemos que poner el espíritu para echar hacia adelante. El espíritu es así mismo como dice la palabra. El espíritu es amor. El espíritu es ayuda. El espíritu es disciplina. Paso a paso y poco a poco poniendo las cosas como son. Entonces, por eso, hoy en este evangelio, el Señor nos dice, se le dijo, no matarás. Pero yo les digo, hay que ir más allá. Por eso, miren, por eso que yo siempre insisto, sobre todo en los peleones, en los que siempre están peleando, en los que siempre están enojando por todo. Dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. O sea, que por eso aquí está, es palabra de Dios y Jesucristo que lo está diciendo. Que no solamente nos podemos conjoar. No mentir, no, que hay gente que se traga al otro. Hay gente que le dice al otro. Hay muchísimas cosas. Entonces, la ley y el espíritu son los que conforman, en verdad, el verdadero equilibrio. No seamos fanáticos, no seamos loco viejo. No seamos fanáticos, leguleyos, así lo dice. Pero tampoco seamos que el Señor me dijo y que yo me soñé y que visión y todas las cosas. El perfecto equilibrio entre Pedro y Pablo, entre la ley y el espíritu y la espiritualidad de Juan. Bendiciones por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, para que seamos los primeros equilibrados. Roguemos al Señor, te rogamos, órganos, por tantas personas desequilibradas, fanáticas, por tantas personas extremistas, por tantas personas que se van a otro extremo de flojera, para que el Señor nos dé el cesano equilibrio para poder vivir la vida como él manda. Roguemos al Señor, te rogamos, órganos, para que entre la radicalidad, la sencillez y la espontaneidad podamos llegar a Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, órganos, órganos, padre de misericordia, escucha estas peticiones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino, fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, mi corazón contrito y mi espíritu humilde, que este sacrificio sea agradable a tu presencia, Dios Padre Todopoderoso. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad estos dones que te presentamos humildemente, para que sean gratos a tus ojos y los hagan crecer en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por el que es tu verbo hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amne en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os amne en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por todos los difuntos que ofrecemos en esta misa, por las 33 misas continuas que estamos celebrando por los difuntos, pero también por las 33 misas continuas que estamos celebrando en liberación de las personas que tienen el vicio del alcohol, que tienen el vicio de la marihuana, de la cocaína, de las drogas, que tienen el vicio también, Señor, del orgullo, de la vanidad y sobre todo de hablarle mal a los demás y de tragarse al otro el vicio también de las calumnias, de las mentiras, pero sobre todo, Señor, a los cascarrabias. Pedir, Señor, por los enojones, pero también por los blanditos, por los ñoños, por las personas que son tan sensibles, Señor, que no saben a nada. Te pido fortaleza para ellos. Y ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, los merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos alegramos en decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, en el amor de Cristo, nos damos la paz. Esa paz que sana, que salva, que transforma la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Oh mi Jesús, Señor y Redentor, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente, pido, Señor, comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu, salvación de mi alma y bienestar de mi familia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oremos. Que la fuerza redentora de esta Eucaristía nos proteja, Señor, de nuestras malas inclinaciones y nos guíe siempre por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden siempre el equilibrio que nos dicen esta semana siempre en la palabra de Dios que hay que tener entre la ley y el espíritu. No ser extremistas, no ser fanáticos, no ser visionarios, no querer llevar todos los cartones, no querer meterse en todo, que si usted no pone los deditos así no llega al reino de los cielos, que hay que orar así, que hay que sentir como usted siente, que hay que orar como usted ora, que hay que brincar como usted brinque. Déjese de eso. Algunos hasta cometen el error grave que cualquiera no le da a padre preguntándole. Usted es renovado. Usted ha recibido el espíritu. Cualquiera le da que recibe el espíritu santo que cae redondo ahí nada más. Porque es que la ignorancia muchas veces es atrevida y si dentro de nuestra iglesia hay mucha gente así fanática. Entonces fanático con las cuestiones de la ley de cumplir esto y esto. Pero en la vida real no hay quien lo aguante en su casa. En la vida real no quieren estar en su casa nada más porque están brujuleando. Por eso dice en nombre de Dios, gloria, Dios y aleluya también. Y no se fajan ahí a enfrentar los problemas que tienen con el esposo, con el hijo, con la esposa. Y utilizan muchas veces la iglesia como un escape a la realidad que tienen. No, señor. Aguayazuyuca. Jesucristo llevó su cruz. Lleve usted también la suya. No quiera estar siempre en el monte de la transfiguración. Todos los retiros, todos los rosarios, toda la novena. Y la familia entonces muriéndose de sed, de amor de usted. No, 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 no. A equilibrar las cosas. A equilibrar las cosas. Pues muchas bendiciones que el señor nos acompañe siempre. Sigamos orando y colaborando con las obras del señor. En la semana que viene, si ya Dios mediante, vamos ya a iniciar ese gran curso de discipulado del señor. Suscríbanse a mi canal de YouTube para tener ya por lo menos 5,000 personas. Y métanse y denle like. Yo siempre envío la misa y el enlace para eso. Ahí está el teléfono, 829-222-6895. Así que bendiciones y sigamos orando y colaborando. Recuerden, el que tiene mucho, que dé mucho. El que tiene poco, que dé poco, pero hay que dar siempre. Oramos, nos convertimos y ayudamos. El señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús, el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Recuerden, ya mañana es el Día del Corazón de Jesús. La novena la estamos haciendo. Así que ya saben, hacer la novena. Y recuerden no pelear tanto usted. No pelee tanto, ¿oyó?